Otro de los temas que es importante hoy señalar aquí en la provincia de Mendoza y que tiene un alcance nacional es el del paro de los docentes universitarios. Una semana reclamando una suba del 35%, la medida de fuerza se extiende hasta el próximo sábado 30 como protesta por el incremento salarial que les han otorgado hasta este momento. Todavía no cierran la paritaria 2018 y queda definir la correspondiente a este 2019. El pedido del gremio al gobierno es que definan un aumento acorde a la inflación del año pasado que superó el 50%. Por otro lado... Por mayoría se decidió un paro de una semana, desde el lunes 25 hasta el sábado 30 de marzo. Los motivos son los que hemos venido exponiendo a lo largo de estos tres meses ya del 2019. El peor retraso salarial que ha tenido la docencia universitaria, la incorporación a nuestro salario de sumas en gris y lo peor de todo esto de sumas en negro, que se suman al retraso salarial, se suma el ataque directo a nuestra obra social universitaria y obviamente a la jubilación, que es lo que en el futuro vamos a ver disminuido. Y exigimos la urgente apertura de la paritaria 2019 porque no queremos repetir lo del año pasado, una paritaria que tendría que haber cerrado como muy tarde el 31 de marzo y se firmó recién el 7 de septiembre. Si no, lo que estamos pidiendo es que se nos ajuste a la inflación que ha marcado el INDEC a nivel nacional, que es el 51.3%, la paritaria nuestra cerró entre un 22 y un 25 con una suma en gris y hasta ahora lo que se nos ha dado unilateralmente es un 9% en negro. Estamos 17% por debajo de la inflación 2018, con lo cual si continuamos así ya venimos con una retracción salarial con respecto al 18 gravísima y no queremos pensar qué pasa con este 2019.